Y en otros temas, la pandemia disparó en 82% las muertes entre enero y marzo de este año en comparación con el mismo periodo de 2020, así lo informa el Inegi. Durante el primer trimestre murieron casi 370 mil personas, mientras que el año pasado se contabilizaban alrededor de 203 mil fallecimientos. El organismo indicó que en enero de 2020 a marzo de 2021 se registró un exceso de mortalidad de casi 500 mil defunciones. Esto es un 52% más de las muertes esperadas para dicho lapso. Según el reporte de la Secretaría de Salud, COVID-19 ha costado la vida de más de 254 mil personas en 17 meses. Y respalda la Organización Panamericana de la Salud el regreso a clases. La directora de ese organismo, Clarisa Etienne, señaló que con escuelas cerradas los niños son más propensos a experimentar violencia, hambre y problemas de salud mental. Indicó que la vigilancia será clave para un retorno seguro y de aprendizaje.